Por el momento, les puedo trasladar que la jornada ha comenzado con normalidad. Solo se ha producido algún retraso en cuatro mesas de Sanlúcar de Barrameda. En concreto, en las escuelas Albaicín, en el Palacio de Congresos de esa localidad, en el Colegio Público Guadalquivir. Finalmente, y tal y como establece el procedimiento, se han cubierto con suplentes de otras mesas y con los primeros votantes que han llegado al centro. Bueno, la Junta Electoral ha resuelto que no computa retraso y no ha afectado a los votantes. Por tanto, esas mesas de esos colegios se cerrarán también a las ocho de la tarde. ¿Y cómo estamos ahora mismo? Del total de 10.189 mesas se han constituido ya el 100% de las mesas. Como saben, el censo es de 6.378.352 y el censo habilitado es del 100%. Como anécdota, le diré que la primera mesa se ha constituido en toda Andalucía, ha sido la de Alzodux, en Almería, a las ocho y tres minutos. Y la provincia, que primero ha constituido todas las mesas, ha sido la provincia de Huelva, seguida por Almería y Granada. Esta es toda la información que les puedo comentar a esta hora, a las doce de la mañana. Volveré a comparecer ante ustedes para trasladarles los primeros datos de participación de las once y media. Una de las novedades de estas elecciones, como ustedes saben, que es por primera vez se aporta información de participación a esa hora. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!